El libro de Carla Willock 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 Mi madre realmente siempre ha dicho que es la gran alpinista a pesar de que jamás subió una montaña. Mi mamá nunca subió un cerro, mi mamá nunca hizo deporte quizás, pero me enseñó que las cosas grandes se logran haciendo bien lo pequeño. El libro de Carla Willock Un hombre que realmente siempre buscaba en los viajes ese conocimiento, un hombre que siempre buscaba explorar hacia lo desconocido. Así que bueno, realmente alguien de quien aprendí mucho, pero definitivamente la esencia de lo que he logrado fue gracias a mi mamá. Yo le pregunto y me tomé la libertad de hacerle esta referencia a estos nombres, porque es cierto, yo en el libro descubrí esto, el sello característico. Si no ha sido por su mamá que a los seis años la lleva a un grupo de scout, no estaría Carla quizás, o andaría destacando en otros, ¿no? La importancia que tienen los padres, sus hijas practican el alpinismo. Sí, sí, practican deporte, realmente no quieren ponerles un deporte, pero sí tienen que, para mí es muy importante que en la vida tengas una combinación entre lo académico, la música y el deporte. Tienen que, son tres aspectos que creo que realmente nutren la integridad del ser humano. Y bueno, desde niñas he buscado fomentarles esto, el deporte que quieran, una de repente practicó taekwondo, equitación, natación, gimnasia olímpica, y ahorita pues están en atletismo, pero busco que ellas vayan descubriendo cómo el deporte te enseña a ganar y a perder, y eso no te hace menos, cómo te enseña a mejorarte a ti, cómo te enseña disciplina, etc. Y sí, también es el montaño. Sí, a los seis años enamorarse apasionadamente de la montaña es una marca impresionante. ¿Qué es más fácil, escalar o más difícil? ¿Escalar, ascender montañas o escribir libros? La verdad es que disfruto tanto cuando escribo los libros que yo no hablaría de qué es más fácil o qué es más difícil, yo hablaría de qué disfruto más y te podría decir que disfruto las dos cosas. Excelente. Usted ha llegado a lo que se le dice, se le da por llamar el techo del mundo, la montaña más alta. ¿Cómo se ve o cómo nos vemos desde allá? Nos vemos bien pequeñitos, nos vemos bien frágiles, nos vemos bien insignificantes, pero también dentro de nuestra pequeñez podemos ver la grandeza, la grandeza de a dónde nos llevan nuestros sueños, la oportunidad que nos da Dios y que nos da la vida de decir, así con tu pequeñez y con tu insignificancia, ve hasta dónde puedes llegar si realmente lo quieres. Vas a llegar a donde no hay nada más alto que tú, pero que requiere para llegar muy alto que vayas dejando muchos lastres abajo, que no cargues cosas de más, que te enfoques en lo importante y que sigas dando ese paso perseverantemente que te lleva cada vez más alto. ¿Cómo fue o cuál es la clave que tuvo Carla Willow? Porque eso es algo que viven nuestros deportistas, nuestros ciudadanos en todas las ciudades, en todas las poblaciones. A veces tener que luchar contra uno mismo, ¿no? La flojera, la desidia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer un hábito de esto? Cuando escuchas tu brújula interna, que nuestra brújula interna lo que hace, tenemos todos una brújula que, como ustedes saben, la brújula funciona en base a magnetismo, aquello con lo que más vibras, con lo que más te magnetizas, es lo que te hace sentir más vivo, más feliz. Y la verdad para mí era la montaña, entonces entre más subía, más vibraba, más me motivaba. Entonces realmente eso es lo que nos sirve de guía para poder hacer en la dificultad, saber por qué lo estás haciendo, qué hay detrás de ese querer estudiar. Realmente es lo que amas hacer y cuando lo amas, entonces podrás hacerlo una y otra y caer y caer y caer y todo te va a ir nutriendo para seguir en ese camino. En resumen, hacerle caso al corazón. ¿Sí? ¿Nos permite hacer una pausa? Regresamos rápidamente, minuto 44, con una mujer de altura, Carla Lula.